¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí de Rebusix en el canal Y hoy, amigos y amigas, vuelven los vídeos de filtraciones Un vídeo bastante, bastante interesante, claro que todo el mundo ya sabemos porque es algo que llevamos pidiendo Bastante, bastante tiempo, que bueno, no sé si realmente, como lo veis vosotros, si os gusta, si no os gusta Ahora lo comentaremos, pero quiero que abajo en los comentarios me deis vuestro punto de vista Eso sí, antes de seguir con el vídeo, os recomendaría que os suscribieses al canal si te gusta este tipo de vídeos Y también si te gusta el R6 en general, deja un fuerte me gusta si te mola este vídeo Y pues eso, que te anima a que te suscribas, que actives la campanita para que te llegue la notificación de todos los vídeos que vas viendo al canal Y amigos y amigas, tampoco hay mucho más que añadir Simplemente decir de que, bueno, una persona fiable, en este caso de la comunidad de, bueno, filtradores ingleses de R6 Pues bueno, aquí tenemos que hace unos días, uno pues comenta de que, uno que conocemos todos Comenta que se agregarán máscaras de drones al juego Probablemente en año 7, si son 4 Bueno, para la gente que no entienda esto, lo que acabo de decir Año 7, el año en el que estamos Vamos, por la temporada 3 Un año, en este caso se compone de 4 temporadas Cada temporada dura 3 meses Estamos en la temporada 3, estamos en la temporada Brutal Sword Y falta otra temporada más para terminar el año La temporada más ambiciosa, la temporada con la cual vienen más cambios Más contenido al juego Pues como el cross-progression entre consolas Eventos que se quedan para siempre dentro del juego Operador colombiano dentro del juego Y más cositas que ahora mismo, ni me acuerdo Nuevo sistema de Ranked Bueno, vienen muchísimas cosas Pues todo lo que ya sabemos que vendrá para esta temporada 4 también Pues habrán cambios que no sabemos Como, en este caso, lo del tema de las skins para los drones Ya os digo de que esto lo ha filtrado una persona que, bueno, antes ha filtrado muchísimas cosas de R6 Y que es muy fiable Así que esto, a un 90% os puedo asegurar de que acabará llegando para esta temporada 4 de este año 7 A R6 casi al 100% Quiero que ahora mismo, abajo en los comentarios, me deis vuestro punto de vista Porque en pantalla estaréis viendo dos modelos de skins de drones Que estos se hicieron hace ya bastante, bastante tiempo, incluso años Porque esto es simplemente una idea que sacó la comunidad, un fanart Que hicieron varias personas de futuras skins para los drones Hablando un poco sobre esto, ¿qué os parece a vosotros? Realmente os gusta, ¿cómo sería para el competitivo? Porque no sé si os acordáis, pero la skin a día de hoy, no sé si se puede jugar, se puede utilizar Pero hace bastante tiempo prohibieron, en este caso, la skin del drone elite de Twitch Que como ya sabéis, el drone elite de Twitch, lo que es la skin, el camuflaje cambia un poco Es así marroncito y tal Y bueno, pues lo quitaron del competitivo Porque ese drone, digamos que, se camuflaba algunas veces con algún entorno en concreto de cada mapa ¿No? Entonces lo acabaron quitando del competitivo No se podía usar ese skin dentro del juego Y la acabaron quitando La cosa es ¿Realmente creéis que esto, para el ámbito competitivo, puede ser bueno o malo? No lo sé Para el ámbito casual Para el ámbito del creador de contenido Para el ámbito de, joder, querer ver algo diferente dentro del juego Querer ver algo nuevo, algo distinto, algo que llame la atención Me parece la polla, me parece la polla Me parece algo que, ojalá, acaben metiendo Porque es increíblemente guapo Las cantidades de cosas que se pueden hacer Además, añades una cosa más en cada operador En cada tienda Y que, obviamente, la gente se va a dejar más pasta Así que yo creo que las dos partes acaban ganando Y, sinceramente, creo que es algo positivo para el juego Pero, obviamente, aquí hay dos tipos de opiniones Así que, por eso, creo que abajo en los comentarios Me deis vuestro punto de vista Nada más que comentar Simplemente decir esto Espero que os haya molado la información que os acabo de dar Os voy a dejar ahora con una partida bastante, bastante guapa Que jugué, no sé en qué mapa Porque no la he jugado Así que, bueno, disfrutarla Ya sabéis que un like y una suscripción se agradece muchísimo Y nos vemos en la próxima Como digo, déjame aquí abajo en los comentarios ¿Qué crees? ¿Qué te parece esto? De que en un futuro vayan a ver skins para drones en el R6 ¿Lo ves bien? ¿Lo ves mal? Déjamelo aquí abajo en los comentarios Chao, chao No, viene drone, ¿no? Ni un drone he visto, ¿eh? Maravilloso Ni, uno han roto No sé ni cómo Increíble, hostia, todavía quedan cinco refuerzos Es que no hemos reforzado nada ¿O qué? O sea, voy a reforzar de aquí un poco más Sí, yo estaba esperando a los drones Pero, mira, vamos a estar esperando a los drones, joder No, no, lo peor es que hemos reforzado la arma de ellos Sí Vale, me quedo aquí... Sí, joder, tranquilo ¿Has cogido a los chalecos, no? Eh, sí Vale, te quedas ahí y me quedo yo en la zona mía ¡Oboarda! ¡Pero pide el poder! ¡Pero pide el poder! ¡Pero pide el poder! ¡No hay un drone aquí, no! ¡No hay un drone abajo, Erlojan! ¡¿O quieren ir a las drones? ¿Quién está en las drones? ¿Vale a tenderlo fuera? ¡No se ve a la zona mía! ¡No se ve a la zona mía! Uno es en la cocina, un hombre en la cocina, hay un tío en cocina, ok, es, es, es en Un desterch, vale, se va para atrás, mira, ¿verdad? Si, ah, te has tirado tú de ahí, si, si, pero buena, si, están pusheando por, están pusheando por chimenea, ah, red is clear Ok, vejo, resumes, proteja nosotros aquí. Se ha pegado algo! Uno dead. No me he roto sin info, eh. Recargando! aboutstrellet. La verdad que uno es real, lo que creo. ¿Qué más te la nota? ¿Dónde? Uno máster, eh, otro ¿Hasta un máster? Me he visto a un bazón Oh, ya, es un bazón ¿Hasta un eliminado? ¿Hasta un eliminado? Menos mal Menos mal, tú Menos mal, mira dónde estaba el dog, ¿sabes? No se enterarán en media, tú Ya, ya Qué buena, qué buena Y seguramente estaba diciendo su compilada Sí Vale, venga, va Vamos a ir a cocina Muy bien, eh, muy bien Me va a poner un pulso Eso me decías insta-piqueado el pulso, tú Sí, sí, sí Últimamente Ha insta-piqueado Ni me lo he pensado Vale, ¿qué necesitas? ¿Un guamai? Sí, bueno, sí, un guamai Vale Yo es que siempre, de verdad Yo no sé Te veo a ti por guamai A mí siempre me ha gustado más Jägger que guamai, tío Porque es que al final Jägger destruye el proyectil ¿Sabes lo que te quiero decir? Guamai lo atrae Entonces, claro Pero lo puedes poner donde te da gana, tío Ya, pero el Jägger es mucho más seguro ¿Sabes lo que es en ese sentido? No sé, eh No, porque tienes ya más que uno Ya Los guamai ya puedes poner los que te da gana En el mismo sitio, en otro, en fin Vuelve a mirar Por habla, vamos a llegar a un guamai Sí, sí Si lo tira ahí no me llega a ganar Igualmente ponme un guamai por aquí, ¿vale? Sí, vale, vale Te voy a poner todo esto Tengo el arma, lo que no siento ponerla Sí, pues aquí en closet Cuando suban o lo que sea Vale, una aquí para cocina Justo Y el otro Otra aquí Tengo que poner aquí delante Segundos para la inserción De la bomba segura Ahora se rompiera esto Voy a cambiar el cargador Nueva señal de cámara activada Oh, mira esa camarita Esa Alarmita No, paro, paro Ha respaneado por donde la Donde En estatua, básicamente Respane este para trofear Va La gran mayoría Diría que todos, incluso Vale Drones, cero Lo que veo, ¿no? Un tío para la puerta esta Están yendo arriba Vale, droneando aquí abajo Cocina Allá abajo Cuando está en la ventana Master Está aburrido Joder, pues Joder, qué piña Me ha pegado, qué buena Qué puta buena piña Joder, ese Qué buena piña El loret Tienes pod 60 Centra mierda Dímida No me confía yo Tirando esa El guamaya atrás Me vio conmigo ¡SUSCRÍBETE! Si debes salir el punto, perfecto. Defendible, ¿vale? Vale. No me voy a quedar aquí. Vale, justo a la puerta de la cocina. ¿Info? ¿Está poniendo...? Puede estar arriba. Está el fuze arriba. ¿Qué es la zona mía, vale? En principio. ¿En el horno? ¿En el horno? Ahora en horno. Sí, sí. Es un ping. Uno con menos, el último. Es un ping. Es un ping. Muy buena. Bien, bien. Me gusta, la verdad. Partida al ping. El equipo muy bien, eh. Comunicador y además lo justo. Hablar lo justo me gusta, amigo. Me gusta, ¿vale? 3-3 en defensa. Muy bien, tío. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Me he comido un piñote, tío. Ya te he visto salir volando. Ha sido perfecto. Era justo a ISIS, tío. No me había entroneado, pero... Es algo típico. Tómalo. He muerto siendo guama, eh. Vale. Uh, tenemos Thatcher. Mmm... Ok. Eh... ¿Me pillas el Maestro? No, 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 no. Yo me pillaría algo una Ivana o un Ace, incluso. Sí, sí, porque van a estar en esto. Sí, tienes razón, sí. Sí. Pero tienes que hacerlo rápido, eh. Tienes que hacerlo rápido. Tienes que abrir lo antes posible. Uh-huh. Tiro un APM ahí rápido y abres tipo 2, 2-6 en... Ah, izquierda-delecha, ¿no? No, pero 2-6 en la parte frontal, en la frontal y uno en la izquierda. Exactamente. Vale, sí. Vamos, amigos. Vale, pero puedo dejar el drone aquí abajo. Perfecto. Pero digo, como me ha matado... Nada, eh. Tenía 60 de foo, tú. Ahora que lo parió. Sí, sí. Cambia, cambia todo el spawn si quieres. Wow, creo que han ido a trofeo, puede ser. Porque no he escuchado pasos aquí, tú. Ah, no, 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 no. Están aquí. Está bien, ¿no? Sí. Vamos para la main. De hecho, voy a quedar un drone debajo. Para el tema C4 o lo que sea. Sí, yo también, yo también. Perfecto. Mierda, joder. Justo uno rotaba desde atrás. El mío también me la has roto, tío. Carayos, tío. ¿Cómo dispara esto? Venga, venga. El spawn picaquilla de mi colega. Mala. Ok. Uy, he visto algo aquí abajo, tío. Vamos a piquearme, ¿verdad? ¿Has roto ellos? Sí, yo creo que sí. Me meta. Te droneo, ¿vale? Vale. Vamos a ver cómo está esto. Sí, no me voy a esperar demasiado. Vale, tenemos una persona en las escaleras. Es un kite. Es un kite. Y a nadie derecha, ¿vale? Así que lo que vamos a hacer va a ser romper la puerta y rápidamente vamos a abrir, ¿vale? Sí. Tienes que tirarlo. Dame un segundo. Te digo dónde estás. Sí, sí. No, no. Sí, yo tengo distancia de sobra. Tengo alcance de sobra. Vamos a hacerlo ya, melo. Ah, no, no, no. Han puesto el kite aquí. Por eso digo, aquí. En esa parte. Vale, vale. Ojo con el suelo abajo. Vale, vale. Hostia, me cago bien. Ha puesto me arriba, tío. En muy abajo. Vale. Ojo principal ahora, ¿vale? Vale, perfecto. Has conseguido poder abrir a la… Vale. Ojo izquierda, ojo izquierda, ojo izquierda. Vale, se ha metido en punto, eh. Tenemos que meterla en punto. Vale. Tenemos una persona en principal. Vale, nada principal. Vale. El principal es el último. Muy buena. Buena, buena. Qué creo. Te puedes creer que pensaba que ahí van a… Le he dado la habilidad y he tirado la habilidad aquí. En la puerta. Qué bueno. Buena quinta partida. De momento, bastante bien. Amigos, dos. Ahí, dos. Joder. No estoy acostumbrado a utilizar ahí, eh. Así, adelante, замечe. Gracias por ver el video.